Bueno pues hola a todos, a todos y a todas y es martes y los martes ya sabéis que nos metemos en la cocina o nos metemos en nuestra cocina o vosotros o vosotras os metéis hasta la cocina de la de la actualidad musical y claro la actualidad manda y tenemos con nosotros a una banda que sacó su disco hace 3-4 días, no es así, estamos como recién estrenados, esto es un plato caliente. El viernes a las 0000 salió. ¿Cómo lleváis eso de lo de las 0000? ¿Esta tiranía de esa marca de streaming musical que obliga a hacer los estrenos siempre los viernes? Nosotros vamos a estar sacando los singles los jueces por molestar un poco, la verdad es que no lo entendemos, lo de los estrenos ahora mismo es una absoluta locura, vosotros que trabajáis en esto y veis todo lo que llega cada semana para los que venimos de una generación en la que sabíamos cuando el estreno de un disco era cuando llegaba el disco a la tienda porque hasta entonces salvo algún periodista que tenía algún avance no podías oírlo y tú ibas a la tienda preguntando oye, ¿os ha llegado ya el disco nuevo de los Pixies, vamos a decir? Por ejemplo. No, 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 se está retrasando. Siempre es muy recurrente. Ese romanticismo del estreno ahora es como la avalancha del estreno. La avalancha del viernes. Pues fíjate que yo he tenido la sensación el viernes a las 12, justo como la de quitarle el plastiquillo al CD o romper el cubre del vinilo, ¿no? Bueno, no sé, es que estamos ya en una era absolutamente digital y claro, ahora ya las cosas físicas son virtuales también. Te imaginas que a las 12 estás haciendo así. El estreno nos pilló. En Madrid íbamos en un coche por la M30, habíamos estado todo el día haciendo promo y íbamos con Josiño de Erni, con Toni Jiménez, con Toni Jiménez que es nuestro quinto mutante y con dos chicas, dos compañeras de Erni, Rocío y Bea que hacen promo y redes sociales y fueron Bea y Rocío las que se acordaron, chicos que quedan 5 minutos para que salga el disco y nos pusimos por nerviosos allí hasta que vimos que salió en el Spotify y en las plataformas. Bueno, pues nosotros no somos de viernes, somos de martes, hoy estamos en martes y precisamente por eso, porque nos gusta dejar reposar los platos un poquito antes de introducirlos en nuestra cocina, ¿no? O los ingredientes. El otro día justo sería por esa época, en ese momento o yo creo que fue al día siguiente, me ha llegado un mensaje de Nani, por cierto Nani, donde estés estará siempre, estará... Camerún, otra vez, ¿no? Sitios habituales en los que recorrer batería de los niños mutantes y que me ponía este mensaje, supongo que no solo a mí, 25 años en saber hacer este disco y me dejaba así como... ¿por qué me pondría Nani eso? Bueno, yo creo que Nani ahí lo que pretendía decir, cualquiera se mete en su cerebro, pero es que es batería, entonces cualquiera se mete en su cerebro. Bueno, no, Nani, por donde va es por una cosa que tú puedes, que eres de nuestra generación musical, puedes entenderlo perfectamente. Nosotros empezamos en una generación de músicos que empezamos de una forma muy amateur, incluso reivindicándolo, un poco como en el punk, lo del hazlo tú mismo, no éramos músicos que tuviéramos formación de conservatorio, lo que éramos, éramos unos apasionados que flipábamos con las bandas que nos gustaban, que también reivindicaban esa forma de hacer las cosas desde una postura de rechazo a lo académico, a lo formal y buscando el ruido y tal. A lo establecido, bueno, una generación que... Y hemos tardado este tiempo en tener un lenguaje musical mucho más amplio, más posibilidades y más saber si en un momento dado podemos o queremos salirnos de lo que se espera de nosotros o si podemos seguir en las coordenadas Niños Mutantes, pero con mucha más riqueza de elementos. Yo creo que va por ahí. Yo también pienso que lo que quiero decir es que, claro, estos 25 años también ha sido un camino de aprendizaje, es decir, partíamos de eso, de una situación muy autodidacta, de a mí me enseñó mi hermano a tocar la guitarra, el otro se lo enseñó, Juan fue el que quizás sí que recibió algunas clases y además, pero también una cosa breve. Lo que sí teníamos era eso, pues mucha pasión, mucha intuición también, y en esa época además estaba como reñido, el que era músico académico no era creativo. Y los creativos éramos los que no teníamos ni puta idea. Cuando ya pasa el tiempo, te das cuenta de la riqueza que puede aportar saber... Tener unas herramientas... Entonces, claro, eso nos hemos ido rodeando de gente, que en eso sí que parece que tenemos un buen ojo, de ir cogiendo gente que uniendo su sabiduría o su estudio a nuestra intuición, y por qué no también ya nuestra experiencia, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues da este cóctel de unos mutantes revisados, actualizados, 2.0... Es un disco este que habláis vosotros, hablan de honesto sobre todo, porque habláis de... porque es un disco en el que cocináis para vosotros también, no solamente para otros, en el que ahí aseguráis, confesáis que ha sido complicado sacarlo adelante por el estado anímico, transmitir ese estado y salir de ahí requiere esas herramientas, ¿no? El tener esa gente a tu lado, como Tony, que estará por ahí, o gente que... No, sobre todo tener esas herramientas para poder llevar el disco o la grabación o plasmar las canciones a donde queréis, porque tenéis muy claro dónde queréis llevarlas, ¿no? Bueno, teníamos claro... Bueno, el tema de la honestidad del que estaba hablando, a lo que se refiere a que estamos en un momento en el que vivimos en la dictadura de las redes sociales. ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? Gente contenta... Digamos que en los perfiles personales. Sí, sí. Estoy de vacaciones en la playa, la cenita, enfocando el plato de chef moderno. No, la fiesta, bailando con los colegas, el perreo en las bandas, el momento de todo el público... La foto con la trasera de... Tiene que ser todo, mente, felicidad, éxito, exaltación, plenitud... Y bueno, todos sabemos que la vida no es así. Obviamente hay momentos de esos, pero tu vida no es una sucesión de este tipo de momentos. Y nosotros hemos sido honestos en contar que precisamente el canto de cultivo de este disco no han sido esos momentos. Han sido más bien momentos bajos. No somos nada originales en eso. Todo el mundo ha vivido en un síndrome post-pandémico en el que, bueno, pues ha aflorado mucha mierda que estaba en la cabeza. Y el paseo por el borde del abismo de la depresión, de la bipolaridad, desde... Bueno, mira, nos habías pedido que trajéramos algunos gestos, pues. Algunos ingredientes, ¿eh? Este es uno, ¿no? Este disco está hecho con más drogas legales que drogas ilegales. Nuestros discos siempre habían sido un momento de celebración y de fiesta. No vamos a decir lo que es, sino que cada uno con los colores lo dice, ¿verdad? Bueno, lo podemos decir. Sí, con los colores hay... Si reconoces que esto es un ansiolítico, es que tienes determinada edad. O determinados problemas. Pensaba que me decías que fuiste a EGB. O se los has quitado a tus padres en algún momento. Bueno, en la época de los 90, de grupos que... No recuerdo, pues cuando empezaban Wilco, cuando los antidepresivos eran también un elemento de composición o un ingrediente para poder componer por esto de la curva que sube y baja y que una canción pop perfecta tiene que tener un bajón, una estrofa de bajón y un estribillo de subidón. Pues ya abrimos cuchillos y diamantes, ya esa dualidad que se abre o que presentan en el este. ¿Qué número es ya este disco? El 12. Yo prefiero no decirlo. No, mejor no decirlo. Lo digo yo, que es el 12. Sí, es el 12. Es el 12. Oye, un orgullo. Buena suerte. Abriste... De todas maneras, el disco se abre con tema en el que os reconfortáis. Hay una frase que se repite y que se repite. Es tan difícil encontrar amor, no desperdicies tu buena suerte. Una frase que yo la he oído en el entorno mutante y no sé si es verdad que ha sido como buscar lo positivo dentro de ese abismo o de ese estado en el que estábamos todos, buscar que al final la buena suerte es ese amor. Es lo que estás diciendo. O sea, si estábamos diciendo que es un disco que está hecho de un estado de ánimo y mental no muy sano. Y aquí compartimos, por compartir los mutantes, compartimos hasta psicólogos, más de uno. Y entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Pues puede que acabes haciendo un disco cortavenes, dedicado a poner el foco en lo que hay en el fondo del pozo. Que es muy inspirador, sí. Puede serlo, pero la verdad es que, bueno, no era realmente la mejor forma de afrontar esa situación para intentar salir de ella. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay canciones que miran a ese fondo del pozo, intentan mirar a los problemas de frente, pero hay otras que lo que hablan es de los salvavidas, de las cosas a las que aferrarte en ese momento. Y una, pues si no es la más importante, pues estarás entre las más importantes es la fortuna de haber encontrado amores con los que comparten la vida. Está mucho más exaltado el mundo del flirteo y de... Están viviendo en la época de Tinder, reivindiqués. Lo bonito que es sentirte enamorado de alguien durante muchos años y darte cuenta del valor increíble que tiene eso. No todo el mundo lo consigue, ¿no? Y entonces, pues, el disco se abre con esto, que es una canción para nada depresiva. No, no, precisamente conectaba con el disco anterior, con ese... Es una fiesta, que musicalmente, bueno, es... Ese groove, ¿no? Que después de todo el trabajo que le ha costado a mí coger ese groove, no podríamos soltarlo, ¿no? Porque eso ha sido un elemento también. Era complicado, los mutantes siempre hemos sido muy verticales, nada de horizontales. Y ese rollo más bailable y tal, pues sí, sí, es verdad. Yo soy un bajista noventero que está intentando hacer un poco de fan, que es lo más. No, 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 pero ahí hay un curro que viene del disco anterior. Viene en Ventana, siempre nos habían interesado los synths y tal, y tímidamente habían tenido su aparición en nuestra música. De hecho, bueno, Andrés entró en el grupo como guitarrista, luego empezó a tocar la guitarra con una mano y el teclado con otra, y luego ya necesitamos una persona más para seguir con los synths. Ese camino se va ampliando. Ya lo vas viendo en nuestro equipo. Nani ahora lleva también un pack de estos... ¿Quién lo diría? ...pasos, tal sonidos electrónicos, ¿no? Y ese camino lo profundizamos en el disco anterior y Buena Fuerte, Buena Fuerte, Buena Fuerte, Andréu, Buena Fuerte, Buena Fuerte. Saludo que estará viendo, ¿no? Buena Fuerte profundiza mucho en electrónica y a Miguel le toca eso, hace unos bajos muy diferentes a los de la época Pixis. No, no, el disco anterior fue el descubrimiento de Miguel como... Pero bueno, no vamos a ahondar en eso porque... Como negro, ¿no? Como negro, o sea. Pues ya que lo has dicho, como siempre estamos en este entorno de cocina, está claro que este disco está cocinado de una manera distinta a la anterior. La anterior fue, la verdad, también un gran paso para vosotros, el de legar en otros, pues en que casi otros cocinaran vuestras propias canciones. Sin embargo, este ha sido un proceso de encerramiento en vuestro... Todo muy hermético, metido en todo precocinado o prepreparado, ¿no? En el GarageBand o en las notas de voz o nada y todo ahí hermético hasta el viernes que salió, ¿no? ¿Ha sido así un poco la... ¿Ha habido diferencias? Bueno, mira, empezamos el disco con una intención que no sabíamos bien por dónde íbamos a ir. Porque las dos primeras canciones, la primera sesión, contamos con Alonso de Napoleón solo y con Ángel Luján. Que nosotros pensábamos que íbamos a hacer un tándem estupendo. Y yo creo que lo hacen, lo que pasa es que quizás ellos no lo sepan. Eso está clavado. Aparte de tener Groove, tiene ya un humor totalmente redondo. Y entonces, bueno, esa primera sesión sirvió para también salirnos un poco de nuestro espectro. Porque Mensaje es una canción, yo creo, muy atípica. Sí. Mutante. Lo que pasa es que luego el sello está ahí, ¿no? La voz de Juan Alberto. Siempre es reconocible. Y a partir de esa sesión ya pensamos que íbamos a hacer más un trabajo previo en el ensayo. Que eso no lo habíamos hecho en Ventana. Que íbamos en Alvis prácticamente al estudio. Y aquí sí que cogimos un poco las canciones, un poquito. De lo que traía Juan Alberto en el Garazbanda. Los bocetos que él traía. Hacíamos algunas aproximaciones. Y luego Ángel Luján, que fue el que nosotros decidimos que era la persona que tenía que trabajar codo con codo con nosotros. Se integraba totalmente en ese equipo. También Toni Jiménez. Y ahí todos arrimando. Haciendo un trabajo fino hasta el último detalle. Hemos regrabado cosas cuando ya estaba la canción terminada y nos habían mandado la mezcla. No, esto hay que volver a grabar esta guitarra. O aquí hace falta un teclado. Algo nos falta. La voz, al final la intención no me convence. Creo que ha sido el disco más exigente. Cuando nosotros nos enfrentábamos normalmente a nuestras grabaciones. Que era prácticamente una celebración. Íbamos a grabar con el trabajo ya hecho previo en el ensayo. Y allí lo que íbamos era a registrar. A engrandecerlo. Lo que ya sabíamos, a registrarlo bien. A que sonara bonito. Siempre había luego alguna cosa más que se arreglaba. Pero estaba todo ya más cogido. Y aquí, claro, no hemos tenido tiempo de... Porque era una concentración todo el día. La grabación súper concentrado. En fin, que no había espacio para hacer el loquete. Que era todo el rato trabajo, trabajo, trabajo. Podría haber un profeno también de los dolores de cabeza, de ese nivel de concentración. Porque hay mucho trabajo. Por ejemplo, mira, habíamos traído otro objeto que es una cejilla que tiene su historia. Aparte, una cejilla que simboliza el trabajo musical. La cejilla tiene pinta de tener historia porque es un modelo... Tiene mucha historia. Mira, esta... Cuando yo empecé a tocar la guitarra en el instituto, allí con Migue, se montó una cosa como... Actividades extraescolares, no sé si te suena. Música para niños. Pues de música nos juntábamos allí y yo era... Yo la primera vez que cogí una guitarra, se la pedí a Migue en un patio del instituto y me la puse al revés. Como si fuera zurdo. Empezaron todos a partirse de risa. Bueno, pues, esta cejilla era de... Había unos mellizos, los peregrinas. Tienen una tienda en frente de mi casa. Sí. Pues los peregrinas tocaban un poquillo más la guitarra y uno llevaba una cejilla. Y yo era la primera vez que había una cejilla. Y creo que le dije, me la dejas y... Y se la dejo y sigue. Aquí sigue conmigo. O sea que aquí está la cejilla y no pienso devolverla porque el delito ha prescrito. Esto significa mucho trabajo de cambiar tono. Claro, eso. Claro, eso. Mucha indecisión por un lado y... Este disco nos reconcentramos en la energía mutante. Queremos hacerlo nosotros, pero nosotros con unos apoyos fundamentales. Ángel Luján y Tony Jiménez. Y los dos aportan una riqueza musical. Tony desde una formación más académica y Luján desde la perspectiva de ser un pedazo de currante entregadísimo en la producción. Entonces es la pelea, la cejilla es la pelea con cada canción. Con que en vez de hacer una estrofa que son cuatro acordes que se repite siempre esa secuencia. Y luego llega el puente o el escribillo y son tres acordes que se repite esa secuencia. No. O sea, aquí hay muchas canciones. Por ejemplo, Buena Suerte, de la que hemos hablado antes, no tiene dos frases que sean iguales. La secuencia de acordes. Prácticamente. Todo va cambiando. Es muy sutil. Son siempre los mismos cuatro. Pero en vez de hacer A, B, C, D. Pues lo mismo hay A, C, B, D. Y luego A, D, B, C. Y todo eso va aportando cosas a las canciones. Y ha sido lo del ibuprofeno, lo decía, porque es que ha habido un nivel ya de detalle en este disco. Decimos que es un disco para escucharlo con auriculares. Porque tanto en eso como en detalles sonoros, creo que nos lo hemos currado más que nunca. Y nos lo hemos currado más que nunca porque desde la inseguridad y desde el estado débil, anímico del que partíamos, la única forma que había de coger seguridad era currar tanto y ser tan perfeccionistas que al final diéramos con algo que nos convencía a todos 100%. Yo, ahora que estabas comentando, más que un disco para escucharlo con auriculares, lo comentaba antes, es un disco para leerlo, más que para escucharlo. Porque precisamente yo eso es lo que... El cambiar tanto estructura es como que está adaptado más a que ese texto sea fluido, a un texto que no está forzado a la melodía, está forzado a conseguir un gran estribillo, sino que es una narración, un relato que muchas veces tienes que salir de la estructura de esas tres. Porque si no, el relato no se cuenta con la naturalidad que en esta caso lo requería. Por ejemplo, No has venido a sufrir, ¿no? Fue también de los... ¿Fue el primer single? Sí, fue el primer anticipo. Yo creo que en este disco pasa una cosa y es que los textos y la música están muy bien conducidos, es decir, están muy bien adaptados, no siempre pasa. O sea, hay veces que una música te está hablando de una cosa y a lo mejor el texto te sugiere otra. Pero a mí me da la impresión que aquí ha habido una conjunción perfecta, que cuando Juan habla de una cosa, la música también te está hablando de eso. Sí, No has venido a sufrir, es un hilo perfecto. Y habla del miedo, ¿no? Porque este disco también, aparte de ser un exorcismo para vosotros y un analgésico, también es para la gente, ¿no? Es un disco en el que vosotros nunca habíais escondido, ni en público ni en privado, de decir lo que pensabais y exponerlo en vuestras canciones. Pero aquí ese miedo, ¿de qué tenés miedo, no? Como se pregunta, ¿no? La canción todo el tiempo, ¿no? En el que interpelas a esa otra persona de que por qué nos hemos metido en este nivel de sufrimiento continuo y ya lo buscamos aunque no esté y todo es, ¿no? No has venido a sufrir una canción de empatía. Es una canción en la que quizás desde un estado bajo perciben más fácilmente cuando otros están jodidos también. Y entonces es un intento de abrazo y de decirle a... Es muy difícil ayudar a la gente cuando está en momentos bajos psicológicos. Muchas veces no funciona de nada espolearlo y decirle, pero eres gilipollas, ¿no? No es que tu vida está bien, que son dos días que vivirlos, no puedes amargarte, centrarte solamente en lo negativo, tienes que... Eso no sirve de nada. Muchas veces sirve más decir, mira, me tienes aquí para lo que quieres, te quiero y quiero verte bien y aquí está tu colega para abrazarte y es lo que intenta decir la canción, que además es lo que intenta, lo que quiere uno escuchar también cuando está en esos momentos. Veo aquí cuchillos y diamantes. Y veo diamantes, bueno, si estos fueran diamantes no estaríamos ninguno de los tres aquí. Esto es de lo que va pagando Spotify y los Royalty vamos consiguiendo. Bueno, esto podría simbolizar muchas cosas. No había venido justo por eso, pero podría simbolizar... Yo quería enseñar a la cámara que... Podría simbolizarlo de buena suerte, por un lado, por otro lado podría simbolizar lo que tú has dicho y también simboliza el trabajo de orcebrería que tiene el disco porque tiene muchas capas, muchos sitios donde entra y sale en detalle y eso sí que requiere bien leerlo o bien leerlo con los auriculares. Porque hay un trabajo que es... Este disco creo que requiere no oírlo en la ducha, mientras te estás duchando. Tienes que oírlo detenidamente. Tienes que oírlo apreciando los matices y escuchando las historias que Juan Alberto está contando y que el otro día reflexionábamos sobre eso, que no ha sido una intención, pero oí alguien decir que cuando uno escribe desde su experiencia sin intentar contar algo universal, sino que cuenta algo particular, es mucho más fácil conectar con la gente porque al final todo el mundo ha pasado, seguramente por estas situaciones que Juan está contando. Y lo estamos viendo porque cuando estamos haciendo la presentación del disco, aunque esté recién parido, todo el mundo nos está diciendo que este disco es uno de los mejores discos de Mutantes. Y yo creo que es por eso, que es porque lo que les estamos contando forma también parte de sus vidas. Que eso es lo difícil, cuando uno tiene que encontrar esos lugares comunes... Claro, aquí se lo hace pretendidamente para conectar con lo universal, es muy difícil, seguramente nos salga. La mejor forma de conectar con algo universal, es contar algo muy sincero y muy personal. Como todos somos tan parecidos, al final va a acabar llegando a la gente. El ejercicio de, vamos a hablar, venga, en abstracto, de, por ejemplo, la canción anterior de No has venido a sufrir, vamos a hablar de la ayuda a los colegas. No era una canción, era una canción pensando en alguien muy concreto al que le querías decir algo. Esa es la forma de que creo que al final, con esa sinceridad, esa honestidad, sí puede llegar. Si es un ejercicio forzado, pues probablemente queda en el aire. La publicidad huele a la milla. Estamos aquí cocinando y quien nos esté escuchando diría, bueno, estos señores que están ya hablando de autoayuda. ¿Puedes cortar un poco de jamón? Que nos ha gustado el jamón ese. Bueno, sí, la verdad que el corte del jamón es algo que todavía no le hemos metido mano a este jamón. No le hemos dado la vuelta y creo que es el símil que sería hoy de los que estamos aquí que le hemos dado la vuelta al jamón. Nosotros hemos dado la vuelta al jamón Habrá ahí una canción que se llama 16 y creo que es necesario volver a los 16 para afrontar un disco, para seguir en esto. Sentirte un poquito el rey del mundo y sentirte que tienes derecho a equivocarte y saber que lo estás haciendo. Esa canción hace que pasa por diferentes etapas y al final confluye en que a los 16, a los 36, a los 46 hay muchas cosas en común. Supongo que será un tema que muchos generacionalmente cercanos lo van a abrazar, ¿no? Como, quiero o no, quiero ese momento. Es una forma de... Bueno, por ahí había alguien que decía que uno es el que empieza a ser cuando es adolescente. Hay ahí una energía en la adolescencia y nosotros lo vemos. Ahora que tenemos... Tenemos hijos que están en esa edad y vemos ese momento en el que probablemente se desarrollan ya las cosas que van a repetirse en su forma de pensar y en su forma de ser durante toda la vida. Y la canción lo que va diciendo es que, bueno, van pasando las etapas de la vida, pero es súper importante notar que ese fuego que había con 16 años sigue dentro de ti. Hay veces que es un fuego que se desprende y que se nota. Hay veces que hay una llama pequeñita ahí que está amenazada por el viento y que puede apagarse y hay que pelear porque esa llama sigue viva. Y cuando reconectas con ella es muy bonito. Mira, precisamente la semana pasada, los días previos a la salida del disco, estábamos Miguel y yo en Madrid y estábamos con Toni, que nos llevábamos 200 millones de años con él y con la gente de promo y de red de nuestra discográfica, que nos llevamos mil años con ellos, pero había momentos que decía, o sea, no parecía haber diferencias de edades porque estamos todos riéndonos de las mismas tonterías y emocionándonos con la música de la misma forma. Entonces la canción habla de eso, de esa llama de los 16 años que tenemos que hacer es que siga siempre viva. Tenemos que decir que la canción no ha estado disenta de polémica dentro del propio grupo porque era un retrato tan descarnado que había un sector, el otro sector, la otra parte de los que no estamos aquí. Los de Camerún, los de Sevilla. Estaban un poco reticentes porque veían que había algo que no les terminaba de... Muy explícito. Algo así, no sé. Yo creo que había algo tan explícito de ellos mismos probablemente que les daba pudor decirlo. Yo ya había hecho la canción hablando realmente no de mí, sino de todo lo que veo que es nuestra generación de gente. Decir sin pudor que tienes 46, bueno, realmente un poquito menos. La canción quita... ¿Quién no se quita un par de años? La canción quita años, pero bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar de esto? ¿No tenemos que estar siempre dirigiéndonos al público de veintitantos años o de treinta años? Creo que es un tema que te interesa. No por edad, pero no sé, había algo, Nani y Andrés tuvieron, no dudas, una oposición frontal a la canción al principio y luego se han convertido en los mayores defensores de la canción y yo creo que es simplemente porque han llegado al momento de asimilarla y decir, venga, vale, vamos a quitarnos los disfraces. Estamos aquí, pues, ¿por qué no mostrarlo? No tengo remedio. Al final después, bueno, eso es muy indulgente, eso es un mensaje indulgente que tiene todo el mundo y que tienen los músicos especialmente cuando ya no hay solución y digo, mira, es que no tengo remedio, ¿no? Y esa parte, la otra parte del grupo también veo que supongo que habrá colapsado con este tema, ¿no? Que también es un poco uno de los ingredientes del grupo también asumir, asumir ya tu vida, tus errores, tus no, ¿no? Tus cuchillos, tu, ¿no? Esa canción también es una de las que yo he destacado como otro de los puntos del menú. Esta canción, aparte de por lo que cuenta, que eso, ¿no? Asumir que soy así y que aunque lo intente, no, me va a costar mucho trabajo salir de ahí, incluso con ayuda profesional, no lo consigo, entonces, creo que también la música está muy bien arropada y nos ha salido un rollete muy gracioso que acompaña muy bien ese, ¡pum, que voy! ¡Ay, si no puedo! Es que no, no hay manera de salir de aquí. Yo creo que la canción suena muy mutante en sonido, aunque tiene una zona un poco más, a mitad de la canción como más onírica, más psicodélica, un poco teimimpalesca, si se puede decir. verdad. Eso, pero la canción creo que suena muy mutante y además es que es un tema que Errante también decía hace 200 millones de años, ya decía y no puedo cambiar y tal, esta canción dice no tengo remedio, soy así, tropiezo y otra vez con la misma piedra y en el fondo es una canción que lo que está diciendo es al psicólogo devuélveme el dinero porque esto no vale para nada, que al final sí vale, pero vamos, una canción de la pelea por intentar cambiar cosas que sabes que no haces bien y el problema de acabar volviendo a hacerla. Y por último con que hemos hablado ya de ella, de mensajes, aquí que estamos en Instagram, estamos en las redes sociales, estamos expuestos, pero precisamente es eso, ese muy Orwell, el videoclip y todo, pero bueno, no dejará de ser también una fotografía de lo que vivimos actualmente, no solamente vosotros, supongo que habéis hablado de vuestro hijo, de vuestra generación, de ver ese mensaje vacuo que hay y que al final lo que creíamos que iba a ser un prodigio de libertad, internet, las redes sociales, la comunicación se ha convertido en una serie, un sendero por el que todo el mundo va, nosotros también hoy aquí, estamos expuestos a un directo, a una hora, a una franja e incluso estamos en verticalizado porque ahora la vida es vertical y no sé, ya como para sellar el camino, para sellar el mensaje, por cierto, la mascarilla es también parte de... Bueno, la mascarilla estaba... ¿Por el desmascaramiento? No, no te creas, está porque ha habido cierta incidencia en la grabación del disco, el disco aparte de ser, haber sido extenuante en el trabajo intelectual y demás, es que además hemos tenido que suspender una sesión de grabación por un COVID dentro del seno mutante, el niño de Nani, justo el día anterior y tuvimos que suspender cosa que nos fue exenta de... de su polémica porque claro, chicos, no podemos ir a grabar. Por ejemplo, no podemos... Ciertas tensiones. también me quiero imaginar un estudio de grabación y encima con esos sentimientos de culpabilidad y con esas retóricas que ha habido durante el COVID de quién es el culpable... ¿Quién es el que lo trajo? ¿Quién es el que lo trajo? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Entonces, eso en una ocasión y luego en otra, la última sesión de grabación, quien pilló el COVID fue Ángel, Ángel Luján, el productor y ya, o sea, con los tiempos como habíamos al final decidimos no suspenderla, él no pudo venir pero estuvimos, estuvo teleproduciendo que es una cosa que se hace ahora mucho, el teletrabajo. Entonces, estábamos en contacto... Y por eso está aquí la máscara porque ha habido mucha influencia y teleproducción y cosas derivadas pues claro, todavía de la pandemia esta de las narices. Pues también teníamos el móvil, esto conecta con un mensaje que estaba hablando de que es una canción que habla de esta realidad difusa en la que vivimos hoy, eso que decían de la sociedad líquida, que las cosas ya no son tangibles, parece que vivimos más en las redes sociales y es un mundo muy extraño. Esta historia de las tecnologías y de este sitio extraño en el que habitamos ahora mismo tiene sus ventajas, claro, y había una confianza en este futuro de libertad. Es verdad que hay muchas herramientas que nos ha aportado, por ejemplo, el móvil es muy importante en este disco porque las canciones, nosotros antes, primero, cuando empezamos, confiábamos en nuestra memoria, algo que ya no podemos hacer ahora mismo. Si te salía una canción en tu cuarto, dos meses después podía acordarte con 20 años, luego ya eso no iba pasando, aparecieron las grabadoras como la vuestra en la que íbamos grabando los bocetos en MP3 y luego ya los bocetos empezamos a grabarlos en móvil y ya los bocetos yo los hago ya con un programa que es prácticamente un estudio de grabación, el GarageBand, este que está aquí, me da igual hacer publicidad porque es una maravilla para la creatividad, o sea, empieza a poder trabajar con perspectivas que ni te hubieras imaginado y muchas de las cosas de electrónica que hay en estos últimos discos es que ya salen de los bocetos e inician en el GarageBand aunque luego entre todos les vamos dando la vuelta. Es un plugin maravilloso que dices, pues... Las propias letras, las propias letras de los discos, antes yo recuerdo los momentos que quedan muy bien y son muy románticos desde una idea, venga, servilletas en la cafetería o en el... Dame un bolígrafo, por favor, que me ha venido la inspiración. O esas libretas que las cuidabas que eran como fetiches y que querías un especial en concreto. Ahora te viene una idea y tiras del blog de notas del teléfono. Oye, y está muy bien o está a las 4 de la mañana, pues a las 4 de la mañana desvelado. Lo mismo, no tengo ganas de levantarme y buscar el Moleskine y el bolígrafo fetiche. Yo te llevo Herminia de María Guadaña acá y venía con unas letras que yo no... o con unas libretas perfectamente ordenadas y no daba crédito de, digo, de... cuando prácticamente todo el mundo trabaja ya con... con esa... Siempre es romántico, no hay gente que sigue escribiendo en máquina de escribir y hemos hablado algunas veces de la composición y de esto nosotros y como decía Iván Ferreiro, si viene la inspiración que te pille trabajando. Entonces ahora, si te llega a las 5 de la mañana, pues... Pues eso, yo creo que obviamente hay muchas cosas en el mundo de la tecnología que nos dan facilidades y a... que lo importante es que contribuyan a nuestra felicidad o a nuestro bienestar. Hay cosas que sí, pero el mundo de las redes sociales y de... Bueno, ese mundo tan vacío creo que nos está afectando demasiado a todos. ¿A las bandas especialmente también? Porque... A las bandas... Esa sobreexposición... Bueno, porque estamos muy condicionados. Tened en cuenta que nosotros no tenemos que hacer música, ahora tenemos que hacer también vídeos... Estar aquí hoy. Bueno, esto es un placer, sin duda, pero quiero decir, tenemos que estar muy pendientes de esa otra realidad, ¿no? Que no es la realidad real. Coño, parece esta Matrix. El metaverso... Y alguien se parece a Kino Rips, ¿cierto? El Matrix. Sí. Y... Entonces, yo creo que por resumir un poco mensajes, hipercomunicación, ¿dónde está la verdad dentro de tanto mensaje? O sea, hay una sobreabundancia pero no sabemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. La vida son cuchillo y diamante, hay cosas buenas y cosas malas, tenemos que saber aferrarnos, pero hay que bucear, hay que pelear y hay que luchar por saber dónde están. El cielo y el infierno están juntos, están lindando. Tienes que tener las herramientas para poder saber cuál es el sitio donde quieres estar. Y ese es el problema real al que nos enfrentamos ahora y que nosotros, ya como padres con hijos, vemos cuál es el camino o que a ellos les debemos de indicar no para que lo sigan sino para que sepan diferenciar o sepan elegir bien por dónde tienen que ir. Y vivimos en un mundo de una confusión terrible, pero bueno, ya está. Que si queréis un consejo, hijos, cuando queráis, aquí estamos. Yo creo que no podemos añadir ni un postre, ni una nada más a las palabras de Migue. Así que muy agradecido de estar aquí cocinando con vosotros. Un placer. Gracias, Arturo. Cuchillos, diamantes y prepararos algo y nos vemos los martes aquí en nuestra cocina. Nosotros vamos ahora a coger todos estos ingredientes y a ver qué nos sale. No mezcles, no mezcles, pero esto también es un ingrediente fundamental siempre que hacemos un disco. A por ustedes. Chao. ¡Gracias! Hasta solo con un gesto Pestañear Bajar la voz Una mirada directa